Han pasado dos semanas desde las explosiones de polvorines en Puebla y aún hay personas hospitalizadas. Derivado de la explosión en Juan Cebonilla, hay un paciente internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, diagnosticado como grave y se han dado de alta tres pacientes más por mejoría. Mientras que de la explosión en el municipio de Felipe Ángeles, una niña de 13 años sigue hospitalizada aquí en Puebla en el Hospital para el Niño Poblano y se reporta también en una condición muy delicada.